pedro rocheros aquí traiéndoles un nuevo código para el canal un videíto demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda bueno gente acaban de filtrar el nuevo código de bulla invitación al el cual son 15 cajas vamos vamos a ir recibido rápido veloz y pues a todo lo que da 15 cajas de las armas de vamos a ver dónde están de este lado son 15 cajas de armas de rebelde del camino en el cual pues están dándole estar dándola pues la ps la sb de etcétera no las famas y de cual tiene como habilidad principal uno de cargador una de presión y menos uno de recarga lo cual está genial y está muy chetada esta arma de verdad espero y pues también el código les dejo a continuación un videíto en el cual pues demuestra cómo hacer los pasos en caso de que no sepas cómo cambiar contra la página y cómo poner el código vale espero y lo sigan y les dejo con el videíto cracks bueno cracks este vídeo sólo es un vídeo demostrativo para poder mostrarle a las personas que no saben cómo entrar a la página y poner el código pues aquí está un vídeo ya grabado obviamente que el código cubramos ahorita no es el verdadero el verdadero se encuentra en este vídeo en la caja de comentarios como estaré mostrando bueno cracks lo único único que hacer es una vez visto el vídeo vamos a bajar en la parte inferior donde se encuentran todos los comentarios en esta parte estaré dejando lo que es un código que es el código que está en ese momento en la caja de comentarios que no es este les repito este es sólo un vídeo demostrativo y la página no es la página que es ese que acabo de seleccionar le recomiendo que primero entren a los comentarios entren acá a este comentario que acabo de fijar y tecle en el código verdad porque se los digo esto es para poder copiar lo vamos a ponerlo recuerden que todo va a ser en mayúsculas siempre se vuelvo a repetir este no es el código el código se encuentra ahorita en la parte inferior de este vídeo esto es un vídeo demostrativo que estoy grabando con otros con otro código obviamente que vamos a decir vamos a poner exactamente cómo se encuentra en el apartado del comentario y p pero aunque sea muy repetitivo pero devuelve a repetir este no es el código en sí solo es un código que ya grabé en un vídeo únicamente para poder hacer este vídeo no es el verdadero el verdadero se encuentra en la parte inferior de este vídeo una vez copiado el código vamos a seleccionarlo todo le vamos a dar copiar una vez copiado le damos atrás si queremos no importa que no se grabe le damos descartar si quieren ya lo copiaron no importa y le vamos a dar ahora en la página está que se encuentra que aquí dice página le damos en el link muy fácil creo que es muy fácil este procedimiento no se rompa en la cabeza ahora le vamos a dar en la persona red social en el cual entramos ya sea facebook este pk que quien sabe que es google o su cuenta de huawei en este caso yo hice mi cuenta de free file con la que juego actualmente con facebook así que le vamos a dar en facebook automáticamente tiene que reconocer lo que es tu cuenta enlazada ya obviamente idea va a aparecer tu nombre en esta parte en la parte inferior del talabarra si dan cuenta dice hello o la mf que son las siglas de mi clan martagón etcétera y la región que soy de eeuu ok bueno vamos a darle acá en agua aquí en el primer recuadro le vamos a dar pegar lo que ya copiamos obviamente en ahí como les comenté anteriormente le damos pegar y automáticamente copia todo lo que es el código le vamos a dar en confirmar automáticamente nos dice en congratulación dice que hemos obtenido 15 cajas de armas bestias sagas en este que en este código este fue la recompensa obviamente que ustedes estarán viendo la recompensa del vídeo que estarán viendo ya en lo que es en la descripción del vídeo en el título de vídeo etcétera este solo es un vídeo para poder mostrar a las personas que no estén no saben cómo canjear en la página ok y ahorita le voy a mostrar cómo es que llega a su cuenta de free fire bueno crees que una vez que hayas hecho todos los pasos que ya te comenté anteriormente vamos a venir acá a su cuenta de free fire y tener un correo de este lado donde te encuentro marcado con una flechita le vas a dar encima y aquí se va a encontrar las cajas pues respectivamente del código que vais a cambiar en este momento y únicamente le vamos a dar obtener y listo pero si crees que les digo no se desesperen si no llegan las primeras dos horas tres horas cuatro horas no sé porque a veces un chingo de gente está cambiando los códigos y pues si tarda en llegar no pero de que te diga cracks te va a llegar le das a obtener le das a abrir y pues como yo tengo todas estas armas pues no me sale nada obviamente lo que yo ya tengo las armas ya todas las figuras de una gente eso sería todo por esto bueno que es por lejos a este vídeo y sin nada más en su like compartan y dejen un comentario positivo y como ya se la saben marta ahora representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito y